Hace 13 años, el 10 de marzo de 2007, un colectivo de creadores locales, de vecinos, de vecinas, que llamábamos creadores invisibles, abrió este espacio que estaba abandonado. En este aniversario, décimo tercero de la Casa Invisible, nos reafirmamos en la apuesta por la cultura libre, la gestión ciudadana y la reivindicación del derecho a la ciudad en un contexto en pleno centro de Málaga, rodeados por unas dinámicas de especulación, de una concepción de la ciudad y de un turismo cultural, que es como la punta de lanza de los nuevos procesos de especulación, que expulsan a vecinas, que suben los precios del alquiler, que hacen que la ciudad, para mucha gente, sea insostenible vivir en ella. Queremos reafirmar que este proyecto, en sus 13 años de vida, se ha construido a partir de las claves de la autonomía, de habitar este espacio, de mantenerlo, de rehabilitarlo, de financiar todas sus actividades de forma autónoma, de construir una programación que recoja la sensibilidad, las preocupaciones, las inquietudes de un montón de colectivos sociales, que, bueno, consideramos que antes estábamos más invisibilizados y que gracias a la invisible, pues hoy es imposible ignorarlo. Nosotros contamos desde hace 13 años con una red de amigos y amigas de la invisible, que a través de aportes económicos, ya sea puntuales o periódicos, pues mantienen el día a día de este proyecto. Dentro de este contexto de 13 aniversarios, se produce un relanzamiento de la red de amigos y amigas de la invisible, como forma de dar un nuevo impulso al sostenimiento económico de la casa, por lo que, pues invitamos a todas las personas, a toda la ciudadanía, pues hacer esa aportación, ya sea de manera puntual o de manera periódica, para el sostenimiento económico de este gran proyecto. ¿Cómo se hace? Pues se hace a través de rellenar un formulario, que puede ser de manera presencial, es decir, de manera analógica, o a través de nuestra web. Una vez más la invisible, en este caso el 8 de marzo, se hace eco de esta fecha y va a ser una vez más, tras tres años, por tercer año consecutivo, punto de habituallamiento y apoyo de las manifestantes y las huelguistas. Durante el mes de marzo van a haber siete exposiciones, más de 60 actividades. Se apuesta sobre todo por la cultura local, aunque también se cuenta con gente que viene de fuera. Por ejemplo, hay un concierto de Rayo Pivas y vendrá Huida Tofana, que es un grupo de raperas feministas andaluzas, que parten de Cádiz, Sevilla, Córdoba. También estará gente como La Chachi o Nuevas Voces, como Tirititando, que también va a estar. Y el colectivo de No Cuter, que también son unos raperos locales. La jornada completa con cine, proyecciones del colectivo Ojalá LGTB, proyecciones de La Vis Negra, que es un nuevo colectivo que ha nacido para reivindicar a los afrodescendientes que viven en Málaga. La semana de Creadores Invisibles, una semana más por el derecho a la ciudad, presentaciones de colectivos, intervenciones en la casa sobre el cambio climático, charlas, talleres, mercadillos. El día 25 de marzo es la directora de cine chilena Cecilia Barriga, una directora de cine con una larga trayectoria y muy vinculada también a movimientos feministas, que nos va a acompañar por primera vez y va a volver a visitarnos, que también es otra de estas colaboraciones, más allá de lo local que hemos ido fraguando estos 13 años. Amador Fernández Sabater, el filósofo, que va a estar con nosotros apoyando nuevos proyectos vinculados con la Universidad Libre Experimental de La Invisible, con los proyectos de autoformación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!